MANGALINE ARGENTINA de MANGALINE de mangas que eran publicados en España que dichos editores han tenido una travesía enorme en el mundo de las editoriales del manga de España de todo su tramuyo que hay detrás de la oscuridad de los distribuidores de muchas cositas les pasaron incluso abrieron un canal de Youtube donde estuvieron haciendo coaching de como hacer manga de como distribuirlos, de como conseguir las licencias les hace como los genios detrás de MANGALINE, España original decidieron afrontar afrontar la carrera de coach para hacer nuevas editoriales nuevos manga lines en diferentes países como Perú como México como Argentina, México tiene manga line todo eso lo vamos a averiguar a continuación pero vamos a ver que mangas nos traen al país, que mangas caen en la Argentina y a que precio van a ser competitivos, todo esto y más lo veremos a continuación para eso nos adentramos en la página oficial de MANGALINE.COM.AR su primera te puedo decir presentación formal como empresa acá en Argentina la dieron ayer por la tarde donde estuvieron publicando, donde estuvieron un directo en sus redes oficiales pero acá en la página es donde lo van a poder ver todos los distribuidores, todos los compradores ocasionales porque vienen las primeras preventas de sus mangas pero para eso queremos saber primero quiénes son quiénes son MANGALINE Argentina a ver qué nos dicen somos MANGALINE Argentina un sello editorial con historia presente y futuro en la publicación de manga en habla hispana nuestras ediciones se publican en España México, Perú, Chile, Colombia, Bolivia y Guatemala y desde ahora en Argentina bienvenidos a MANGALINE y locura MANGALINE o sea con estos dos sellos van a tener diferentes tipos de mangas pero en qué formato? vamos a ver el inicio de su tienda online que ya tenemos acá unos banners de sus productos en preventa como circunstancias eróticas de la elfa moderna vamos a echarle un vistazo acá a cada uno de ellos arrancamos con... ajá, querés suscribirte para hacer todas las novedades? bueno, nos vamos a suscribir después pero arrancamos viendo... por qué me aparece el... por qué me aparece primero el banner? bueno, vamos a ver vamos a ver... Q on the Seaside Volumen 1 es una serie que está a unos... 4200 el precio oficial al público con 11% de descuento en preventa lo podés agregar al carrito y tenés diferentes medios de pagos que nos cuenta? es una serie de Noborusegawa de 192 páginas donde nos cuenta que Chijo es una chica de secundaria de la ciudad portuaria de Numazu y sus amigas de clase se burlan de ella por no tener teléfono móvil Chijo suele ir a la orilla del mar a desahogarse y un día se encuentra con una extraña criatura y decide adoptarla apodándole Q esta criatura tiene la habilidad de alimentarse de las emociones negativas de las personas que misterios esconde Q y que le va a pasar a esta piba sin celular? bueno, vamos a ver entonces que su edición tiene 192 páginas que son un poquito más de lo que vemos en los mangas comunes que suelen tener 150, 170 pero 3750 es el precio actualmente o 4200 es bastante 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 problemático no competitivo vamos a ver el resto de los mangas con respecto a los mangas que ya se vienen vendiendo acá en Argentina tenemos también la preventa de Q el mismo pero con una portada diferente vos podes elegir la portada original o la portada distinta después tenemos la serie Toco que ocurre lo mismo Toco es una serie en volumen de 3 en 1 con un precio final de 12900 y preventa de 11500 creado por Toru Fushisawa es un volumen de 600 páginas ojo 600 páginas pero a ese precio bueno, vamos a ver la segunda unidad del escuadrón móvil especial de investigación el cuerpo especial de seguridad pública alias Toco este es un escuadrón especial formado para lidiar con aquellos crímenes bizarros que ocurren por causas aún desconocidas incluyendo así los ocurrentes actos de asesinato indiscriminado y terrorismo sin embargo en realidad es un equipo compuesto por especialistas para cazar fenómenos denominados fantasmas es decir que son como unas policías re armados re duros pero en realidad son mujeres guapetores que cazan fantasmas pero que onda con esta serie lo que sí 600 páginitas a un precio final de 12.900 vamos por la siguiente serie ya estamos viendo ahí en el banner que hay un par de recomendadas pero tenés acá entonces la portada en rubia o la portada de la colorada vamos a ver que tenemos Hiru Neburu el club de la siestita el club dominguero 4200 pesos está una edición de 192 páginas creado por Saiji Iraja y Hara sería Yakito Harunatsu a ver la sinopsis nos dice Isomura Niya más conocido como el demonio de la siesta o Nobita en carne y hueso es un chico de segundo año de preparatoria que siempre está tomando una siesta y disfruta al máximo de ella como en clases discursos y horas de descansos un día va a tomar la siesta al club de natación en la hora de descanso lo interrumpe la famosa y bella presidenta del club estudiantil Naruko Remu y le propone formar un club dedicado a la siesta para demostrar la eficiencia de ella en esta serie se puede decir que es una especie de Slurio Fly así bastante tranqui bastante copado donde el protagonista con esta particularidad de tener sueñito se va a terminar enganchando con la bueno con la presidenta del club estudiantil que quiere decir vayamos a dormir juntos una siesta club party es una historia de Sai y Hara y te digo podría estar bueno podría no y tiene 192 páginas es una serie de volumen único me parece bueno si es una serie de volumen único lo compras y ya tenes la historia completita vamos a ver que más que más que más tienen porque estos son sus primeras series bueno acá vamos a tener que bueno no hace falta blurrear pero si les tenemos que advertir circunstancias eróticas de la elfa moderna es una serie es un manga recopilatorio antológico de doujins para adultos para mayores de 18 años así que ojo con esto padres la serie a ver el volumen este compilatorio esta antología cuesta 5200 pesardos ojo con esto es una serie de 130 páginas con diferentes autores tenemos a Sake Hanatsumi Sakura Aira Kano Mokotsukaeru Tuchinojita y estoy seguro vos estoy seguro vos picantón te sabes alguno de estos nombres tenemos a Uyu Tarahi Rakushi Kinitaji Nogami y Tomokichi y Mikomachi muchos de estos nombres a veces suelen ser directamente pseudónimos de internet pseudónimos de la Comiquette donde van a publicar sus doujins pero después muchos de estos dibujantes se vuelven a profesionalizar y hacen diferentes mangas para revistas oficiales así que vamos a ver los diferentes estilos tiene 130 páginas pero de que va a ver como te lo venden ¿te gustaría disfrutar de un momento obsceno con la elfa de al lado? en esta compilación los lectores son llevados a través de una serie de escenas ardientes y provocativas que exploran la fantasía y la pasión por medio de encuentros picantes con elfas antologías de historias cortas y eróticas con las elfas más pintadoras del vecindario y a solamente 5200 pesos pero entonces si esta llega mira esta llega a ser la segunda editorial que viene a traer contenido para adultos de un formato de manga de los últimos años de los últimos años y oficialmente que más tenemos porque por ahí acá ya estamos viendo variedad de mangas que no son solamente para chicos sino que son para un público un poco más adulto tenemos tenemos un un G en la treintena aceptando mi difunción volumen único a ver esto si es una serie esto si es para adultos no a ver 7600 pesos cuesta vamos a ver que es un volumen único de 252 páginas creado por Kazuki Minamoto a ver que nos dice este manga de ensayo contiene la historia de Kazuki el autor a quien le diagnosticaron difusión psicogénica y los 4 años de lucha contra ella empezando por la negación inicial su posterior enfrentamiento al problema y como llegó a aceptarlo sabes que esta serie esta serie realmente tiene el estilo de una serie que hemos visto de mangas de una piba que descubre su sexualidad descubre que es lesbiana descubre que pasa después de que su familia descubre descubren a través del manga de que ella es así o sea hay una serie de mangas de una escritora que nos relata su historia juvenil y después como la vida real afrontó eso y tiene el mismo estilo de dibujo tiene el mismo estilo de dibujos que es así más o menos para adultos pero con una temática de algo que le sucede en la vida real así que me parece que esta es la versión masculina por así decirlo de esta historia pero para un público de pibardos de 30 a ver que más que más tenemos ya con esto ya tienen dos series o dos tipos de series de temáticas para adultos que no se venían no se venían viendo en el manga de argentina pero bueno el precio todavía no me convence a ver que tenemos acá tenemos saiko los one shots para los que no saben saiko este saiko o mejor dicho saikomic es un dibujante chileno bastante joven que salto salto el reconocimiento inmediato mundial regional por haber ganado un concurso directamente en Japón un concurso de las historiales más conocidas de Japón lo ganó pudieron publicar su primer tomo después él sacó su segundo tomo también en Chile y con esa historia se llevó a publicar acá en el país el primer y el segundo volumen de uno de esos pero acá nos vamos a encontrar los one shots las historias las historias que él quería dibujar desde más chiquito a ver que nos cuenta para empezar cuesta 4200 pesos no nos dice la cantidad de páginas pero nos dice que desde pequeño he dibujado muchos cómics algunos los he publicado y muchos otros no en este tomo recopilatorio todos los cómics y mangas que he dibujado en este tomo recopilo todos los cómics y mangas que he dibujado en mi vida desde los 12 a los 24 años algunos se pueden leer íntegramente y otros son solo resúmenes les tengo mucho cariño a todas esas obras estoy muy feliz por compartirlas dice saikomic entonces son varias historias varias mini historias del dibujante que te digo tiene futuro tiene todo por delante así que le deseamos lo mejor pero bueno llega acá por parte de manga line argentina de locura manga line por 4200 pesos a ver vamos a ver que más tenemos en esta primera tira en esta primera tanda de mangas acá tenemos otro más de saikomic pero con otra portada vos podes elegir entonces la portada especial o la portada original bastante bien y que más tenemos bueno esto es todo por ahora no 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 acá hay algo más acá hay mucho más vamos a empezar con este de acá dororon o kunichan volumen 1 a 3900 pesos de precio final tenemos una historia de hiroyuki takahashi con 208 páginas esta emocionante historia trata sobre una chica que asume que asume puede incrementar su poder femenino al derrotar a los monstruos debido a circunstancias imprevistas okuri chan una estudiante de segundo año de secundaria recibe la orden de six la hermosa sexta reina demonio de contener a los violentos monstruos que asolan el mundo humano te puedo decir que ya de por sí con las imágenes que tenemos ya podemos darnos cuenta de que es un poco una historia más o menos de humor con un poquito de acción podemos echarle un vistazo más más a esta serie pero bueno viene de cuantos volúmenes tendrá esta historia eso todavía no lo sabemos pero sí está a 3900 que más nos encontramos entonces tenemos acá Dororon o Kunichan volumen 2 si sacan así los mangas volumen 1 y volumen 2 al hilo puede ser que ya termine con este segundo volumen o puede ser que lo saquen rápido porque ya los tenían impresos bueno nos encontramos entonces con este segundo volumen donde tenemos acá a otra demonio claro que sí tras el ataque de demonios al mundo humano la sexta reina demonio 6 emite una alerta para Okuni-chan un estudiante de segundo año de secundaria para combatirlos a cambio de obtener poder femenino con la aparición del guapo caballero enmascarado y los malvados conspiradores Doll y Dihi el segundo volumen de la siempre desenfrenada serie continúa expandiéndose bastante bien de la editorial doc me parece que aparece por acá pero que más tenemos entonces ya tenemos los primeros dos volúmenes capaz si arrancan con esos dos después tenemos la serie Iris 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 Ides Visiniti Visiniti suena como difícil $3,900 pesos también está un volumen de doscientas páginas creado por Kurimoto Kentaro Kurimoto Saki Gaku adora correr más que nadie en el mundo y por eso siempre intenta ser el más rápido continúa esforzándose como siempre a pesar de que la mayoría se meten con sus técnicas de correr y con su baja estatura podrá soportar el dolor y la humillación que ya empiezan a hacer Meja en su motivación entonces tenemos acá una serie de Spokon, una serie deportiva vamos a ver el volumen 2 que nos puede adelantar pero tiene un poquito, ojo tiene un poquito de yaoísmo tiene algo de BL comentanos si vos sabés más o menos de esto porque a ver que nos dice el segundo volumen para poder reclutar nuevos miembros, Gakuzonoda se vuelve a encontrar con Kensuke Kurose la persona que le hizo perder la confianza como corredor sin embargo, Kensuke se lastima para rechazar la invitación de Gaku ah no están teniendo el tremendo bromance ahí están pasando cositas entre él y aquel que le arruinó sus sueños vamos a ver que más, que más, que más tenemos Zorga, tenemos ahí Zorga volumen 1 también a 3.900 creado por Toshiki Nowe Keita Memilla Keita Memilla me suena Gusamukine y el volumen cuenta con 216 páginas en este mundo existen infinidad de espadas malditas las cuales tienen el poder de esclavizar y transformar a su huésped en criaturas sin conciencia con fuertes impulsos asesinos Gaiogata es un chico que está bajo el cuidado del herrero Amonogata quien lo encontró siendo solo un recién nacido junto al cuerpo sin vida de su madre y a la espada maldita llamada Shiryu a ver, vamos a ver el siguiente volumen quiero saber más, más sobre esta historia esta historia entonces tiene acción tiene acción pero un estilo de dibujo que vamos a ver si funciona o evoluciona también a 3.900 pesos el segundo volumen nos cuenta el joven Gaiogata sigue su vida a pesar del fatídico destino por la trágica muerte de su madre el mundo que lo rodea está lleno de intenciones homicidas y de alguna manera se las arregla para vivir con el palpitar de sus propios designios asesinos que lo absorben ese día la que fuera una persona poseída por una arma Gusoma cambió la vida de Gai por completo podemos ver si hay más mangas en la página oficial dicen ver todos los productos a ver si nos falta algo tenemos acá KUM on the seaside tenemos ahí la de las circunstancias de las elfas recolinas tenemos el pibardo de 30 años a ver tenemos el club de la siesta el de Psycomic One Shots acá el deportivo tenemos a Toco y estos son todos los mangas por ahora que ya vamos a ver veamos echemosle un vistazo general veamos el panorama general de esta editorial que llega con primero precios que exorbitan un poco que se van por encima de la línea de lo estándar que nos encontramos acá en el país incluso la editorial que tiene mangas a un costo parecido al de sus cómics que suelen ser muy elevados acá en el país muchos dirán bueno que el dólar hace que afuera esté más caro pero son diferentes lugares y contextos chicos no comparen el dólar de acá que el dólar de otro país por el amor de dios pero bueno vamos a ver entonces que llegan a estar por encima del precio de incluso de esos mangas de esos mangas pero viene a ofrecerte cosas distintas cosas distintas que no están en el mercado pero un precio de importación ¿entienden? porque ¿qué onda? acá no vamos a hacernos los que no de los que miramos para otros lados las comiquerías locales suelen vender también mangas importados de otros países de España de habla inglesa también sucede con los cómics y suelen tener entonces el sobreprecio de la importación entonces nos encontramos acá con Manga Line Argentina que nos ofrece los mismos productos pero a un precio un poco más bajo que es de lo que sería la importación pero más alto de los mangas locales a futuro podemos decir ¿puede en algún momento Manga Line Argentina producir sus mangas acá? ¿pueden llegar a editar los mangas directamente acá? o pueden tener la misma edición de sus diferentes filiales en toda la región pero con las impresiones locales así como harían Amazon o como harían otras otras marcas de libros y de mangas en diferentes países puede ser que a futuro bajen un poco el costo de estos mangas o no son preguntas que nos hacemos pero si algo ya podemos ver directamente con estos primeros mangas es que se va dirigido a un público que puede ser un poquito más adulto o un poquito más distinto de los que ven los zones convencionales o las series que solemos ver en las editoriales que ya tenemos acá en el país para bien y para mal ojo para bien y para mal hay variedad lo del precio es les puede jugar en contra pero bueno estas son las novedades entonces de la nueva de la nueva serie de mangas que va a estar llegando acá a Mangaline va acá a la Argentina y que ya tiene varias editoriales a ver si tenemos varias comiquerías vamos a ver entonces que comiquerías tienen a ver para contactarnos para querer tener más manguitas les podemos enviar acá un mail contacto arroga mangaline punto com punto ar tienen los derechos reservados del 2023 tienen acá una dirección o bueno aparece la dirección les podes escribir y puntos de venta ojo con esto y medios de pagos tienen muchas tarjetas a ver por ahora los puntos de venta físicos son la fábrica de historietas que está por Ayacucho Liverpool Libros en Telequia de Belgrano y del Centro Electra Comics y Ubica que suele vender los cómics y los mangas online pero los podes ir a retirar ahí sobre San Juan después tenemos Club del Comic también de Marcelo Treadalviar y Extraño Mundo que está sobre la avenida Rivadavia en una de las galerías que nos encontramos por allá entonces sí nos encontramos entonces con todo esto y más y más de Mangaline Argentina comentanos debajo del video si hay algunas de estas series que vas a querer comprar que estás esperando ansiosamente que decís bueno por ser import pero estar en español lo compro ¿cuáles series te gustaría que traigan porque sabemos que Mangaline ya tiene varias series publicadas fuera de lo que es Argentina tiene varias series que pueden ser interesantes pero todo depende de cómo vendan esta primera tanda esta primera tanda y cuándo va a ser los próximos anuncios así que comentanos todas tus preguntas todas tus dudas vamos a tratar de responderlas y le deseamos lo mejor a Mangaline claro que sí una nueva editorial que llega al país somos R-Cine esperamos que esto te haya entretenido informado de hecho pasar el rato y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!